En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó Señor, hermoso eres mi Señor, hermoso eres tú Amado mío, tú eres la fuente de mi vida ¿Quién es la fuente? Dígaselo Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida ¿Qué le parece si en sus propias palabras usted le dice cuánto ama al Señor? ¿Qué le parece si en esta noche, en estos segundos usted le dice Señor? Te amo porque tú me amaste en la cruz del Padre Te amo Señor porque en esa cruz tú me diste vida y vida en abundancia Tú me diste libertad Señor, tú me diste salvación Gracias Señor Tú eres el amor de mi corazón Exáltate oh gran cordero Tú vive y soy Tú vive y soy, y vivirás Dígale coronate Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El besedor Pueden levantar sus manos Haciendo decirle Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives Hoy Y vivirás Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Oh gran cordero Tú vives Hoy Y vivirás Colónate Señor Colónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Tu nombre es El vencedor Si Señor Jesús Tu nombre es El vencedor ¿Cuánto le dan un buen aplauso A Reyes? Canto Canciones de alabanza Por qué ¿Por qué Él se verá Si sentir En todas Las fibras De mi alma La cual Por su sangre Él pudo Redimir Estrella de la mañana es Grita en mi corazón Su grande color rosa Deseño un perfume El cual me fortalece En horas de dolor Rosa de ese rico perfume El cual me fortalece En horas de dolor El hirio de los hirios La rosa de sal Aquel que por salvarme Su sangre derramó Un aplauso al Señor de los hirios Aplausos Aplausos Aplausos